¿Qué onda wey? ¿Vamos a no hacer la madre o qué? Sobre wey, saca el micro Sobre, de acá pongo la pinche instrumental Hey yo, para esta improvisación vamos a sacar lo mejor Hay que darle a esta pista todo vapor Vamos a improvisar, mientras que mis carnales se ponen a forjar Hey, ya llegó el local Un saludo pa' mis cómics, los de Portal y Hacienda Real Hey, yo soy leal, ahora mis camaradas Porque siempre el gordo anda con ponchada No sé qué estoy diciendo, pero lo estoy traduciendo Mira cómo sigo con este estilo, no lo asimilo Hey, acabo de salir de mi casa para venir a grabar con el poncho Ahorita yo te cocho En esta pinche rima se muestra diferencia No me gusta andar en la delincuencia Vamos a darle coherencia Porque si, no me vas a ver en la calle fumar Mucho menos matar Ahora sí, Wendley, sigues tú La rima es consonante, es lo único y rolante Y ahora me despido con pases En dos por tres, por cuatro Soy un tren sin frenos Repitiendo el veneno del bueno Cada vez que sueno como trueno Con versos obscenos Someto el relleno En pleno terreno Ajeno estreno Tu cabeza como un barreno Entiende las pilas Y agarra la onda Cachai Como un chileno Estoy en la cima Por eso se orinan Encima Con lo verde la lima Cuando sueno las rimas En cualquier tarima No me importa en la cima Al rapero Le reprima El botón oprima Yo lo ocupo La autoestima Lo hago pedazos Los matos Sin darles balazos A los huevos Un rodillazo Eh, anciana Vengase pa' acá Dejé a estar amargada Vamos a improvisar, culo Dame, ya no fleto, viejo Solo el culo, arrímate Demuéstranos lo que sabes hacer Ah, shit, bro Deja Deja ver qué sale Dame ese pinche micro Yeah Yeah Ajá Dice Dice Yeah Yeah Puncho black man Dice Yeah Mira como entro a improvisar Y fíjate De lo que voy a hablar Mientras mi flow Empiezo a sacar Prácticamente hablaré De mi nacionalidad Donde nací Donde crecí Donde dejaré Huella en el país Donde nacen Buenos MCs Donde me encontrarás Por si quieres venir Man Crecí con un flow Tan cabrón Todos los días Escuchando hip hop Tan matón Tan hardcore Tan cabrón Qué le voy a hacer Este es un barrio Este es un barrio Donde hay hombres tatuados Este es un barrio Donde hay hombres drogados Este es un barrio Uno de los más pesados Orgulloso de los padres Que me han tocado Ningún mal ejemplo Ellos me han inculcado Si hoy les cantas Por lo que se vive En el barrio Que en paz descanse Todos los que se quedaron Orgulloso De ser un mexicano Y mucha suerte Los que están Del otro lado Que ningún muro Va a poder separarnos Te pito un dedo Puto güero americano Algunos dicen Que yo no tengo talento Sus críticas son mierda Solo están perdiendo el tiempo Solo estoy escribiendo Las cosas que veo y pienso Y gracias a que canto Me estoy cumpliendo un sueño La vida no es fácil Vaya que me ha costado Peleas en la casa Y mis padres separados Todos se van al vicio De andar drogados Pero mi vicio es el micro Y lo traigo en la mano Tengo sangre reja Y sangre potosina Les pido una disculpa Por no parecer de la familia Lo visto de vaquero Quizás sea en otra vida Pero pondré en alto Su apellido en la tarima Que toca revisión Dice la policía Pegado a la pared Con las manos arriba Te trata como si fueras Porquería Váyanse a la mierda Hoy y todos los días Aquí no hay amigos Ya me han traicionado O son tus conocidos O son tus hermanos A unos les agradezco Por darme la mano Pero otros con cuidado Si los topo en algún lado Yo no soy mejor que tú Yo no soy mejor que tú Yo no soy mejor que tú Pero si destaco Es porque tengo mejor actitud Y eso no todos lo tienen No tienes que caerle bien A toda la gente Te dice que te quieren Pero que tal si te mientes Solo gente hipócrita Porque les conviene Así que loco Le doy un consejo Si quieres hacer algo Hazlo con esfuerzo No te quedes Solo en el intento Porque te arrepentirás Cuando estés viejo Yeah Mucho black man Yeah Ajá Dáselo Yeah Bah Bah Vamos a ver No te quedes Gracias.